Amor, ya llegaste. Espérame, estoy casi lista. No, es que se me olvidó decirte que no voy a poder ir. ¿Cómo que no? No, vine a buscar unas cosas y me voy al tiro. No vamos a la vuelta. Lo peor que puedo hacer no es salir con dos o tres. Todos hablarán de mí criticando porque sí. Y no podrán comprender que yo peor podría ser tontear con un montón. Provocarles al bailar este ser de suspirar y después echarme atrás. Eso no lo haré jamás. O quedarme sin salir. Renunciar a ser feliz. Malgastar mi juventud por si un príncipe azul se decide aparecer. Soy capaz de lastimar por rencor o vanidad. No sé mentir. No sé mentir ni traicionar. No sé mentir ni traicionar. Yo sé sufrir y sé llorar. Aunque quizá tú no lo haré. Y antes de ti no lloraré. Eso sí que no lo haré. Lo maman y seré lejos ahora. Lo maman y seré lejos ahora. Gracias por ver el video.